Yo vengo aquí al taller de pintura porque cuando pito siento que mi corazón late muy fuerte y me gusta mucho, me siento como mariposa. Me gusta estar en el taller porque así me puedo expresar a través de mis pinturas, mis dibujos. Mientras dibujo puedo sacar todas las energías malas que yo tengo en mi cuerpo. Como estrés en la escuela. Puedo dibujar lo que yo quiera y hacerlo a mi modo. Yo escogí a mi primo y a mi mejor amiga. Este, mi primo se llama Santiago y mi mejor amiga se llama Michelle. Mi primo está tocando la jarana y está cantando y mi mejor amiga está bailando. Cuando terminas de pintar se lo enseñas a otra persona que te diga muy bonito, se siente bonito. Gracias. 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 Gracias.